No sabía si llamarte temprano para vernos, o tal vez a un brunch a media mañana, o quizás para el almuerzo, o no sé, para un té a media tarde, o el café de las cinco. La hora es perfecta. ¿Qué te vas a servir? Creo que un jugo. ¿Tú? Un café. Entonces yo tomaré un té. ¿Ya no quieres un jugo? No, solo té. Bien. ¿Sabes qué creo? Que voy a tomar un café igual que tú. ¿Dos americanos entonces? Sí. No, mejor un cortado. Buena elección, mozo. Ay, es que hace tiempo que no me tomo un cappuccino. ¿Prefieres un cappuccino? Sí. ¿Lo preparan bien aquí? Pero si es un buen lugar. Pero no en todos los lugares preparan el cappuccino como debe ser. ¿Cappuccino ya no? Te estoy cansando con mis indecisiones. No te preocupes. Mejor un espresso. ¿Un espresso? ¿Te parece buena idea? Sí. ¿Me puede acelerar? Una infusión. Magnífica idea. ¿Qué tal un anís? Un anís siempre cae bien. Oh, ya me acordé que a mí me estriñe. Mejor una hierba Luisa me va a caer perfecta. Oh, no. Una manzanilla para relajarme. ¿Por qué no te pides un vaso de agua mientras te desees? Oh, no, Peter. Oh, perdón. Lo siento. Entiendo que no quieras volver a verme. Adiós, Peter. No. No te vayas, por favor. ¿No quieres que me vaya? No, no, no. No sé qué me pasó. Soy un viejo cacarabia. Y yo una insegura, caprichosa. Somos incompatibles. Qué pena. Goodbye. No pilla, por favor. Si quieres, me arrodillo. Ay, no. No, no es necesario. Discúlpame, te lo ruego. Te prometo que no volverá a pasar. Es mejor separarnos ahora que sufrir después. Seré... Pues que lavo. Con todo me hace caso a ese maldito vejete servil. ¿Le diste agüita de calzón? Ay, qué gracioso, qué gracioso. Me muero de risa. Ahórrate tus comentarios, coquilla. Ya, sí, está bien. Pero cruza las piernas que se te está viendo ahí el tesorito. No puedo creer de verdad que Peter está tan loco por ti. Por Pía. Por Pía. Te lo dije. Soy irresistible. Lo único que se me ocurre es hacer algo extremo. Pero muy extremo. Ay, hijita, me estás asustando. Rómpele el corazón. ¿Qué? Tienes que engañarlo con su peor enemigo. O sea, tú. Pero ¿cómo podría hacer eso? No puedo desdoblarme. Sí, pues. No, 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 no. A mí ni me miren, no. Coqui Reyes, por favor, ayúdanos. Eres nuestra única esperanza. Por favor, por favor, ayuda a mi papá. La respuesta es no, no, no y no. No, no, Alesia, no. No va a funcionar. Peter se va a dar cuenta de que no soy Pía. No, no, no. Va a ser todo muy rápido. No va a tener tiempo de descubrirte. ¿Y por qué estás tan segura de que me va a seguir? Porque cuando Peter la llame para invitarla a salir, Pía, o sea, mi papá, se va a mostrar toda dubitativa, misteriosa, esquiva. En pocas palabras, sospechosa. Y eso hará que Peter se predisponga a pensar lo peor. No, no me convence tu plan. ¿Se te ocurre lo mejor? ¡Ah! ¡Ahí está el vejete! ¡Hola, Peter! Hola. Hola, Pía. Estoy ansioso por verte. Oh, yo también. Pero hoy no puedo. ¿No puedes? ¿Me dirás por qué? Oh, porque... Porque, 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 porque tengo que ir a visitar a una tía. ¿Una tía? ¿Cree que me habías dicho que no tenías familia humana, solo gatos? Oh, eso te dije. Es que es una tía muy, 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 pero muy lejana. ¿Y si es tan, tan, pero tan lejana, ¿no puedes verla otro día? No, tiene que ser hoy. ¿Podría acompañarte? Ni se te ocurra, Peter. A mí no me gusta que me vengan a ver a mi lugar de trabajo. Tendrías que venir a Francesca para eso. Te siento un poco... rara. ¿Rara? ¿Tú dices que yo estoy rara? Ay, ni que fuera una zancura cualquiera. No, Peter, estoy bien. Pero, te advierto, ni se te ocurra venir a espiarme, o venir a verme, o sorprenderme, ni nada de eso, Peter. Claro que hay besos, darling. Bye, bye. Ahora, la segunda parte del plan. Aló, hijita, hablé con el vejete y lo maté de celos. Voy a estarlo espiando por la ventana y apenas salga, te llamo para que calculen el tiempo y aparezcas ahí con Coqui. O mejor dicho, con Pia. Hola, Pito. ¿Pasa algo? ¡Nadie les ve la cara de tonto a Peter McKay! Ay, Dios mío, nunca lo había visto así. Ay, pobrecito, ya debe ser la edad, ya. Ay, no sé qué me ha pasado hoy. No puedo cocinar nada. ¿No prefiere que le llame a un taxi mejor, señora Pia? No, no, no. Muchas gracias a mi edad. No es necesario. Además, es mejor caminar y voy al parque aquí cerca. Ah, vaya con cuidado. Gracias. See you tomorrow. Bye, bye. Me sigue pareciendo que algo le pasa a su voz. ¿A dónde vas, tan misteriosa e ingrata mujer? Ah, amor mío. Ven acá. Ven acá. Ahí está el vejete. Dame un beso. No, dame un beso. No me manosejes. Es el viejo. Ya, pero ven acá. Ven acá. ¡Vueltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Nata inmunda, desgracía! ¡No te voy a matar! ¡Te quité a Francesca y ahora te quitaré a ella también. ¡A nadie vas a quitar tú! ¿Ya está mejor de la mano, señorita Alessia? Sí, muchas gracias. ¿Y cuando se cure completamente, ¿se va a ir la señora Pia? Se enfría, se enfría, sí. Llévalo, llévalo, llévalo rápido. Insulta. Perfecto. ¿Cómo le estará yendo a mi papá con Peter? Es Coqui. ¿Aló? Aló, Alessia. Tienes que venir. Peter está ahorcando a tu papá. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, a matar! ¡Auxilio, que el viejo me mata! ¡Auxilio! ¡Rata inmunda! ¡No lo vas a matar! ¡No lo vas a matar! ¡No lo vas a matar! ¡No, Peter, Peter! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Me falta el aire, me siento muy adiós. No, 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 repita, repita. ¡Pia está lo que por ti! Ella misma me lo dijo, tienes que creerme. ¿Qué dices? Ya, ya, está bien, está bien. Sí, ella no quiere nada con mi papá, es la verdad. Ya, está bien, está bien, ya, no, no ha pasado nada. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Voy a llamar a la bombera, voy a llamar a la bombera. No, 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 no. No, no, ya me, ya me está pasando, ya me está pasando. ¿Seguro? ¿Estás segura que Pia le dijo eso? Sí, 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 te lo juro, ella me lo dijo. Solo está un poquito ofendida nada más, pero eso se soluciona con una llamada, ¿sí? Vamos, vamos a la casa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Pesta! ¡No, compadre! ¿No te parece que esa tía tiene un aire conocido? Hace rato estoy que la chequeo, pero no la saco, compadre, ¿ah? Tiene pinta de bandida. ¿Sabes? Se parece a la Katy, pero en vieja. Tienes razón, compadre. Se parece a la mamá de Katy. ¿No serás abuelita? Te voy a preguntar, ¿eh? Dale. Eh, señora, disculpe. Disculpe la molestia, este. ¿Por casualidad usted tiene algún parentesco con Katy Guamán? No, no. ¿Ah? Dicen que no. Yo no escuché ni Mitch. Creo que se sobra con los microbuseros, hermano. Que pague su pasaje, nomás, compadre. ¡Bajan! ¿Cómo? Ya su pasaje, señora. No tengo sentido, joder. ¡Bajan! ¿Qué? ¡Ya que bajen, nomás vieja traposa! ¿Ah? ¡Uy, mírala, qué agilita! Para eso sí es rapia, ¿no? Sí. La gente cada vez peor, compadre, ¿ah? Sí, hermano. ¿Qué pasó, ah? Mira, quiso quitarme a Pía, madame. ¿Cómo? Intentó seducirla. No puede ser. Yo lo vi con mis propios ojos. Y no solo eso, madame. El propio Diego Montalbán me lo dijo. ¿Qué te dijo, Peter? Me dijo que me iba a quitar a Pía del mismo modo que... que me quitó a... ¿A quién, Peter? A... mi amistad con Coqui. Pero si tú nunca has sido amigo de Coqui. Pero tampoco eras un enemigo. En fin, el hecho es que el narizón sinvergüenza tuvo el descaro de pretenderse lucharme con Pía. ¡Ay, qué horror! Ese hombre no tiene bandera. Felizmente, la señorita Alicia me contó que había hablado con Pía y ella le había confesado que estaba única y exclusivamente interesada en mí. Hija, lo arruinaste todo. ¿Por qué le dijiste a Peter que Pía no prefería a él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste cómo se puso? Me asusté. Se cogió el corazón y le daba un infarto. ¡Última vez! Nunca más me hubieras a pedir un favor, ¿ah? Ay, ya, ya. Deja de quejarte. Pareces una señora. ¡Uy! Ahí está el vejete de nuevo. Ya, conté. Sale. Sigue la corriente un poco más. Ya casi lo logramos. ¡Uf! Ya, ya. ¡Interrumpo! ¡Sigue la corriente! ¡Sigue la corriente! ¡Sigue la corriente! ¡Gracias!